Soy Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Nací en 1453 en Montilla, España, y mi vida se tejió entre batallas y estrategia. He liderado ejércitos en innumerables campos de batalla, ganando fama por mi valentía y visión táctica. Mi legado se forjó en Italia, donde derroté a los poderosos ejércitos franceses. Mi nombre se convirtió en sinónimo de victoria, y mi lealtad inquebrantable a los reyes católicos marcó una era de esplendor militar en España. Hoy, mi espíritu sigue inspirando a aquellos que buscan la grandeza en la guerra y la estrategia. Mi legado perdura como un faro de coraje y determinación.